El momento en que llegué a Akasha, llegué a una casa donde de entrada ya tenían hecha mi cama, donde desde un momento se me dio el respeto, la dignidad y el comprendimiento. Creo que es muy importante la parte de la comprensión porque a veces la problemática que muchos de nosotros tenemos, que principalmente yo tenía, que era esa falta de comprensión y de empatía de las personas hacia mí, sin juzgarlas, pues evidentemente mucha gente no comprende que esto es una enfermedad, que de pronto necesitamos ayuda y es lo que realmente yo recibí aquí, recibí ayuda, recibí comprensión, respeto, un trato digno, que era una persona que había tenido mucha suerte porque se había llegado a una casa de amor y pues realmente yo sí comprendí eso a la perfección y no solamente lo comprendí, sino lo viví. Entonces cuando me doy cuenta de que aquí se te trata con amor, eso hizo que de alguna forma yo aceptara todo el entendimiento y toda la información que ellos me brindaron y me siguen brindando porque pues este trabajo es continuo, es de día a día y solo por hoy. En los momentos en que yo me encontraba sumido en la depresión y en las adicciones, pues la neta es que yo tenía carencias de amor y no solamente de los demás, sino principalmente amor propio, porque el único que se estaba destruyendo era yo mismo. Todos los talleres, la compañía, la atención, la consejería, la dirección, todo iba en un círculo conformado de amor. Aquí me dijeron que pues si yo les daba paja, pues iba a trabajar con paja o si yo les iba a dar materiales de primera calidad, pues íbamos a hacer un trabajo sólido, firme y pues efectivamente es un lugar que me cambió la vida y me la sigue cambiando. Llegué aquí en un momento adecuado ni un día antes ni un día después, todo fue perfecto. En estos momentos que ya me encuentro fuera de la clínica, veo todas las ventajas que Sakasha y Narcóticos Anónimos me han regalado. Recobrar el respeto y el cariño de mi familia, me di cuenta de valorar a las personas con las que cuento, con los verdaderos amigos. Me doy cuenta de que la vida está llena de colores, que ya no estoy en un mundo de blancos y negros y grises, sino veo toda una gama de colores, de opciones. Es muy importante mencionar que la unión nace la fuerza y la comunidad y la familia que se genera aquí en Akasha es un buen parteaguas para iniciar de nuevo en este camino que se llama Nueva Vida. Yo te invitaría a tomar este programa, este sistema de recuperación para poder retomar todo lo que tienes perdido en tu vida. La recuperación del amor a la familia, el amor propio y las ganas de vivir. Vas a llegar aquí a Akasha con unas maletas muy pesadas, pero vas a salir ligero, con ganas de salir a volar. Tú te lo mereces, date la oportunidad y sonríele a la vida, al mundo y principalmente a ti. Tú te lo mereces, date la oportunidad de hacerlo.